Música Abierta al público quedó este viernes la exposición de obras seleccionadas y premiadas del concurso nacional de arte joven, cuya versión número 39 otorgó el primer lugar a la artista nacional Mariana Majmanovic. La obra de la serie Funny Games en técnicas mixtas recibió el premio de honor Universidad de Valparaíso, el más alto reconocimiento que entrega el tradicional certamen organizado por la Casa de Estudios. No me esperaba para nada ganar, he participado muchas veces, llevo 12 años trabajando, he participado en diversos concursos y con muchas frustraciones de por medio, así que esto fue una alegría gigante y empezar a cosechar lo que he sembrado, mucho tiempo de trabajo, así que muy feliz, es un alimento en todo sentido muy importante, muy muy grande. El segundo lugar, el premio del Litoral, otorgado por el Banco de Chile, fue para la artista María Gracia Basso, por su pintura Destellos, recibió el premio su madre, Claudia Enríquez. El artista Óscar González, por su obra en gráfica Pala y Piedra, recibió el premio otorgado por la Municipalidad de Valparaíso. Y la artista Claudia Gutiérrez, por su obra en técnicas mixtas de la serie Poco se gana hilando, pero menos mirando, obtuvo el premio otorgado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Las menciones honrosas fueron para Nathalie Sierra, por The Bombalet Way, Sandra Cornejo, por Kiltros y Claudia Mashburn, por Hogar Seguro. La ceremonia, que fue presidida por el rector Aldo Valle y el director de Extensión y Comunicaciones, David Carrillo, contó con la asistencia de representantes del Banco de Chile, la Municipalidad de Valparaíso y el Consejo Regional de la Cultura. En la ocasión hizo uso de la palabra el rector Aldo Valle, quien valoró el trabajo de todos los participantes, a la vez que destacó el rol de la Universidad Pública en el apoyo a la cultura. Este concurso lo que hace es precisamente poner a disposición una oportunidad para que podamos apreciar, reconocer ese talento y ese trabajo que acontece en el retiro, en la soledad, en la incertidumbre de si será o no reconocido, de si será o no validado por la comunidad. De modo que para nosotros es una gratificación que tantos jóvenes nos hagan llegar sus obras año tras año, que luego el jurado reconozca la singularidad y el valor artístico de las obras que se presentan. En consecuencia, la universidad se siente realizada al hacer este concurso. Respecto del nivel de las obras que participaron este año en el concurso nacional de arte joven, se manifestó el curador del certamen, Rafael Torres. Teníamos mucha obra bidimensional y quizás de un trabajo más tradicional. Estamos volviendo quizás un poco a esa vitrina de nuevos lenguajes y de nuevas formas de hacer arte. El jurado, a mi juicio, ha hecho una estupenda selección de las obras participantes. Hay pintura, escultura, grabado, fotografía, técnicas mixtas, instalaciones. Yo creo que el concurso sigue siendo el gran espacio para los artistas jóvenes, para presentar las vanguardias, para elaborar este nuevo discurso. Así que, en verdad, como universidad y como director de concurso, muy, muy contento de estos resultados. La exposición puede ser visitada por el público hasta el 29 de diciembre. El horario es de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 15 a 18 horas, y sábados, de 11 a 14 horas. La entrada es liberada.